Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre barreras al comercio exterior. Mi nombre es Carmen Alba Ruiz Morales, soy licenciada en Derecho y tengo un máster en Derecho Mercantil Internacional. Soy profesora de Buro Veritas Business School y vamos a empezar viendo un poco el índice de lo que vamos a ver a continuación. Como siempre va a haber primero una exposición teórica y luego va a haber un turno de preguntas. ¿Qué vamos a ver en el presente webinar? Vamos a ver primero qué son las barreras al comercio exterior, una introducción sobre el concepto y por qué existen. Luego vamos a ver lo que son la clasificación de barreras al comercio exterior, en barreras arancelarias y barreras no arancelarias, explicaremos cada una de ellas. Y por último vamos a ver lo que son las herramientas que existen para buscar las distintas barreras que hay y dónde podemos encontrar cada una de ellas. En función del producto que estemos comercializando, ver por países cuáles son las barreras que nos vamos a encontrar. Vamos a comenzar por tanto con lo que son barreras al comercio exterior, el concepto y luego veremos por qué existen. Bueno, barreras al comercio internacional o bien también llamadas obstáculos al comercio internacional son todas aquellas medidas que encontremos establecidas por los gobiernos, que pueden ser tanto disposiciones normativas como reglamentos, normas, etc. Así como prácticas de tramitación aduanera que lo que hacen es prohibir, limitar o dificultar los intercambios económicos internacionales. O sea que todas aquellas disposiciones que encontremos que puedan dificultar la entrada de nuestros productos o servicios en un mercado son lo que son barreras al comercio internacional. ¿Por qué existen estas barreras al comercio internacional? ¿Por qué los gobiernos establecen este tipo de barreras? Bueno, las barreras al comercio internacional, obstáculos, como hemos visto, lo que hacen normalmente es discriminar a favor de los productos locales o servicios locales todos aquellos productos o servicios que vengan del exterior. La pretensión por tanto es proteger sectores económicos del país o bien una voluntad por parte de los gobiernos de esos países de reducir la dependencia del exterior y por tanto fomentar que se consuma el producto doméstico o también por supuesto una fuente de ingresos. Por tanto, la pretensión de toda esta normativa, disposición, etc. que hemos visto antes es precisamente fomentar las industrias nacionales de los países intentando que se consuma el producto doméstico para favorecer esas industrias y luego por supuesto en determinados países una gran fuente de ingresos. O sea, todos los aranceles que paguen las empresas en aduanas por supuesto que es una fuente de ingresos muy interesante para determinados estados. Así que la razón de ser principal es proteger las industrias de los distintos países. Vamos a ver la clasificación de las distintas barreras que existen. Tipos de barreras que se pueden encontrar son barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Las barreras arancelarias son las aranceles, las cuotas o contingentes, derechos anti-dumping y derechos anti-subvención. Luego a continuación explicaremos cada uno de ellos y pondremos ejemplo que yo creo que es lo más interesante de ver en qué consisten específicamente determinados ejemplos para que veamos un poco cómo se desarrollan este tipo de barreras por parte de los distintos estados. Luego veremos lo que son las barreras no arancelarias. Son todas aquellas barreras que no tienen que ver propiamente con aduanas, sino que tienen que ver con distintas normativas que dificultan la entrada de los productos o servicios en determinados países porque tenemos que cumplir determinadas disposiciones que nos hacen adaptar nuestro producto a esa normativa para poder comercializar nuestros productos allí. Son principalmente las barreras técnicas, luego también vamos a ver barreras medioambientales que tienen que ver por supuesto con la protección del medioambiente y barreras administrativas que son un poco todos aquellos papeles y burocracia que nos complican el proceso de entrada en determinados mercados. Vamos a ver ahora mismo, vamos a empezar con lo que son las distintas barreras que existen desde el punto de vista arancelario y vamos a empezar con lo que son los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos, son impuestos normalmente de importación, vamos a ver que ocasionalmente existen a la exportación, pero lo habitual es que existan a la importación y se imponen con el objetivo de favorecer las industrias nacionales de la competencia extranjera mediante la elevación de los precios de venta de los artículos importados. ¿Y básicamente cómo se hace? Lo normal es que esos aranceles se establezcan cuando esa mercancía entre en ese territorio, vamos a ver que hay distintos tipos de aranceles y el objetivo es que ese producto al estar grabado con esa tasa o ese impuesto al entrar en un determinado país, pues al final el precio de venta al público, el precio final que va a pagar el consumidor va a ser mayor que el precio que puede tener un producto nacional. Es un poco la razón de ser de los aranceles y cómo funcionan.